La situación crítica, la precariedad sanitaria en el cual se desenvuelven los hospitales acá de la zona y que se dio nuevamente con un caso que sucedió ayer en el mal llamado hospital regional acá de Puerto Limpo porque por los servicios que presta es apenas un puesto de salud, sin embargo lleva el nombre de hospital regional. Sucede que ayer Pablo alrededor de las 4 y 30 de la mañana acudió al servicio una mujer que presentaba delicado cuadro asmático era conocida ya por esas características según nos decían los médicos del lugar y ya inclusive experimentó un primer paro cardiorespiratorio por lo que inmediatamente los médicos en medio de esa precariedad que se desenvuelve procedieron a intubarla y realizar el sistema de respirador manual ya que es lo único que cuenta ambuceo le dicen los galenos, respirador manual con la mano realizar el sistema de darle una respiración artificial Inmediatamente también ya se puso en protocolo la actividad de solicitar la venida de un avión de la Fuerza Aérea con los profesionales del SEME para evacuarle a la paciente a hospitales de otra región del país atendiendo lo delicado de su situación. Nos decía el galeno que en todo ese tiempo que se esperaba que llegue el avión la mujer experimentó cinco paros cardíacos el personal de Blanco continuaba con el ambuceo, el respirador manual, vuelvo a reiterar y alrededor de las 11 y 30 de la mañana llega el avión de la Fuerza Aérea con profesionales SEME trayendo un equipo moderno de respirador mecanizado proceden a conectarlo a la mujer y luego realiza la evacuación rumbo a la capital del país hacia el hospital del Inerán donde se logró conseguir una cama en la sala de unidad de terapia intensiva pero acá viene lo más dramático en medio de esta situación de precariedad de salud y hace referencia a que el avión no iba a partir de la capital del país a partir de que es un avión de la Fuerza Aérea ¿esto por qué? porque no contaba con combustible no tenía presupuesto para cargar el avión entonces los médicos no tuvieron otra que hablar con los familiares de la mujer familiares muy humildes también y ellos en medio de esa desesperación dijeron sí, nosotros vamos a pagar vamos a conseguir el dinero de cualquier lado la cuestión es que tuvieron que pagar 12 millones de guaraníes 12 millones de guaraníes para el combustible del avión de la Fuerza Aérea que vino a llevar a la mujer y que en estos momentos se está recuperando en el hospital de Inerán de esos 12 millones, Pablo ellos lograban contactar con el intendente de la comunidad y este les regaló prácticamente el 50% y el resto de los 6 millones tuvieron que conseguir los familiares para así poder llevarlo a la mujer hasta la capital del país lamentable una vez más la situación de precariedad sanitaria en la cual se desenvuelve acá los hospitales de la zona en el Alto Paraguay qué vergüenza vos sabés que, Carlos, qué vergüenza los familiares tuvieron que pagar el combustible un avión del Estado para que vaya a socorrerle a una mujer y después nos dicen que vamos a estar mejor de que todo ya está solucionado abandonado te juro, Carlos yo me pongo en el lugar de ustedes y, no sé, siento una indefensión por parte del Estado porque están no solamente lejos geográficamente sino abandonados costa que en este caso podemos hablar de un final feliz diríamos, Pablo porque la mujer está recuperándose está viva, diríamos a diferencia de otros casos anteriores cuando lamentablemente teníamos que estar llorando la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? pero lo trágico es lo que te vuelvo a reiterar primera vez que se da esta situación de tener que pedirle a los familiares para que pague el flete del avión 12 millones de baníes que creemos que ya es bastante, ¿verdad? nosotros no tenemos la versión oficial de la gente de la Fuerza Aérea pero sí, políticos que hablaron con estos militares decían que ellos no pueden más mover sus aviones porque no tienen más ruro para el tema del combustible y que Petropart tampoco les provee más existe una deuda tremenda de parte del Ministerio de Salud para con Petropart porque para los casos de evacuaciones Pablo, existe un convenio cuando se realiza en el tema de avión un convenio entre la Fuerza Aérea y el Ministerio de Salud en el sentido de que el Ministerio de Salud es la que debe proveer combustible para estos aviones el Ministerio de Salud se llamó al silencio y esta es la triste situación de que humildes familias de esta mujer tuvieron que costear el pago de los 12 millones de baníes así mismo es qué pena realmente Carlos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.